La reforma de la ley del aborto ya hemos planteado nuestra posición contraria a esta iniciativa del Grupo Popular, tanto por el fondo como por la forma. Me parece que hemos dejado bien claro que la posición de nuestro grupo parlamentario es contraria y por tanto todas las iniciativas que vengan a la Cámara que puedan posibilitar que sea retirada esa ley y que se debata, si es preciso, sobre el fondo y sobre la necesidad de establecer un consenso, pues las vamos a apoyar, por tanto esta tarde apoyaremos tanto la proposición no de ley del Grupo Socialista como la moción de la izquierda plural.